Y ahorita sí le comparto el micrófono a nuestra experta consultorada de inteligencia de negocios, Cristela Santizo, quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Bienvenida, Cris. Muchas gracias, María Andrea. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este, en nuestro espacio virtual. Aprovechemos este espacio, platiquemos, compartamos experiencias. El micrófono es todo suyo, el chat es todo suyo. Y vamos a empezar con este tema que es el arte de la audacia empresarial. Cómo tomar riesgos con convicción. Miren que al final uno toma decisiones en el día a día, siempre. Desde el momento que nos levantamos y decidimos, me voy a poner vestido o me voy a poner pantalón, voy a desayunar, no voy a desayunar, le voy a dar 10 minutos a la alarma para dormir un poquito más y mejor no desayuno, me voy a la derecha, me voy a la izquierda. Tomamos decisiones y eso es algo orgánico y eso es algo que sucede en el día a día y ni nos damos cuenta. Sin embargo, cuando ya llevamos a nivel empresarial, tenemos que saber cómo tomar esos riesgos. Cada decisión tiene un riesgo y lo mejor es poderlo tomar con convicción. Y para eso voy a dar inicio a los objetivos que queremos lograr en este webinar. Tenemos tres objetivos. El primero es, quiero que cada uno explore cuál es la actitud que tiene ante los riesgos. Segundo, vamos a definir qué son los riesgos a nivel de negocios. Y tercero, vamos a conocer cómo gestionar este riesgo. Para esto, vamos a llevar nuestra agenda. Lo cual es, primero, la autoevaluación. Ahí vamos a ver un poco, nos vamos a estudiar un poquito. Y quiero que aquí, por favor, levanten su manita, me digan, mire, aquí me identifiqué. Porque lo primero es... ...identificar nosotros cómo enfrentamos ese riesgo. Segundo, vamos a definir el riesgo del negocio. Tercero, les vamos a dar ya estas herramientas. Una matriz de riesgos. Y la vamos a poner en práctica con un escenario. Muy bien. Entonces, con la primera parte que les decía, la autoevaluación, necesito que aquí sean bien sinceros. Voy a mostrar tres tipos de opción. Y quiero que conforme yo les vaya platicando, ustedes se autoevalúen y digan, me suena que yo soy de este tipo de persona. O soy de la opción uno, o de la opción dos, o la opción tres. Entonces, la primera actitud que tenemos con el riesgo, frente al riesgo, es, soy cuidadoso o cuidadosa y prefiero estar segura o seguro antes de tomar una decisión. Ahora, a estas personas les preocupa equivocarse. Se nos quedó congelada, Cristela. Se nos cayó, pero un minutico y se ha regresado. Gracias. Gracias. Ay, perdonen por los temas técnicos que, por alguna razón, la, hoy la, el internet no ha sido mi fiel amigo. Muy bien, me dicen si logran ver acá mi... Ah, ok. Listo. Solo vamos a hacer un cambio de pantalla. Deme un segundito. Mara Andrea, ¿tú puedes presentar? Perfecto. Por aquello de los problemas técnicos, vamos a irnos con este bajo. Muy bien, entonces les comentaba. Este tipo de personas que suelen ser muy cuidadosas, no toman el riesgo, sino que lo evitan, ¿sí? Y esto puede surgir bien en sus negocios. Sin embargo, al evitar los riesgos, puede que el crecimiento se tome un poquito más con calma, ¿no? Ahora, ¿quién se identifica por ahí en la opción uno que me levanta ahí la manita? Que digan, esto me suena yo, ¿no? ¿Alguien por ahí? Ah, José, José. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ahora, también tenemos esta actitud, que es la número dos, que es, toman el riesgo, pero con precaución. ¿A qué se refiere estas personas? Se arriesgan, pero bajo lo controlado, bajo un orden. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Primero, ellos reconocen cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus alcances, pero sobre todo conocen sus limitaciones. Entonces, al conocer sus limitaciones, ellos analizan y son estas personas que no siempre toman riesgos, ¿sí? No, prefieren actuar con información y calcular bien el impacto antes de arriesgarse. ¿A alguien le suena por ahí la opción dos? Ana dice Ivonne también. Perfecto, muy bien. Bien, ahora, la opción tres, yo, dice Sara, va, la opción tres suele ser con, esta es una característica que la vemos en las emprendedoras. Dicen, uy, yo sí me fui de un solo y soy súper arriesgada e innovadora, ¿sí? A les encanta probar nuevas experiencias y tomar riesgos. Tienen una negociación, dice, yo le entro, ¿verdad? Ay, miro cómo, pero yo voy, ¿verdad? Y a veces estos resultados son muy rentables, pero en otras ocasiones las consecuencias pueden ser un poco más graves, ¿no? Porque fueron más con el impulso. Ahora, de esta opción tres, ¿alguien quiere cambiar por ahí? Ah, no, ¿saben qué? Yo soy la opción tres, ¿no? Ivonne dice que no. Va, listo, listo. Entonces, aquí tenemos una mezcla de todo. Y ¿saben lo interesante de todo esto? Es que nadie me dijo, depende. Nadie me dijo, depende. Porque yo, por ejemplo, si me dicen, subite a una montaña rusa, yo soy la opción uno. Digo, ay, no. Si me subo a esta montaña rusa, primero me voy a marear, voy a arruinar el resto de mi tarde, me la voy a pasar mal durante un minuto y estoy analizando el minuto y medio que dura esa montaña rusa. Entonces, digo, yo soy opción uno. Sin embargo, para todo el tema de decisiones, soy opción dos, ¿sí? Entonces, aquí llegamos a esto que les digo que el depende. Pasemos a la siguiente. Ah, no, perdón, ahí estamos. Consideras que tenemos diversas actitudes frente a los riesgos y estas dependen del caso. Tal cual, ¿verdad? Depende de cómo estamos nosotros es que vamos a tomar estas decisiones. Y aquí lo curioso es que todos somos diferentes, ¿sí? Y el riesgo nos afecta de diferente forma. Ahora le damos el punto dos. Dice, nuestro contexto y experiencia afectan nuestra actitud frente a los riesgos. Ahora, les pregunto. ¿Nuestro contexto creen que, o nuestro entorno, o lo que se percibe socialmente, ¿creen ustedes que nos afectan para tomar riesgos? Sí, dice Ivonne. Por supuesto. Les apuesto que todos escuchamos la frase, más vale pájaro en mano que cientos volando. ¿Sí? Entonces, desde pequeños nos dijeron, hey, hay que tenerlo todo bien seguro antes de, ¿verdad? Y aquí me recuerdo bien estos casos donde viene el adolescente y dice, me quiero ir a estudiar fuera del país. Si la familia es conservadora, ¿verdad? Es una familia que siempre ha estado en un mismo país, no ha viajado tanto, y es conservadora al momento que venga el adolescente y le diga, me quiero ir a otro país, probablemente le va a decir, ay, no, mi hijo. Ay, no, mi hija. No. Muy peligroso. ¿Qué vas a hacer allá solo? Por ejemplo, ¿quién te va a poder ayudar en alguna emergencia? ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar? Las probabilidades de que este joven se vaya van a ser muy bajas, ¿verdad? Porque él va a decir, no, pues, tiene razón. Aquí tengo todo seguro, aquí tengo mi casita, tengo mi alimento. No, ¿para qué me voy? Y probablemente esta persona se va a quedar. Pero, miremos el otro escenario. Si los papás han trabajado en el aeropuerto, en líneas aéreas, les dio la oportunidad de viajar, conocer el mundo, conocer diferentes personas, al momento que exista esta oportunidad de que el adolescente se vaya a estudiar a otro país, le debe decir, dale, explora, viví, ¿sí? Porque necesitan que eso le ayude a madurar y ellos lo ven bajo otra perspectiva, ¿verdad? Que ahí va a aprender a conocer otras personas, incluso a madurar y crecer, ¿verdad? Entonces, aquí vemos la importancia del entorno. También es importante reconocer cuando este entorno también nos está afectando para tomar las decisiones, ¿no? Ahora, leamos el punto tres. Conocernos nos permitirá gestionar mejor los riesgos. Y aquí venía con esto, ¿verdad? Que si ustedes empiezan a reconocer, bueno, ¿por qué es que tengo miedo tomar esta decisión? Y entienden el entorno, van a comprender por qué tienen esa actitud, ¿verdad? Y si es una actitud, si la razón por la cual ustedes se ven influenciados es una razón valedera, por supuesto, tomémosla en cuenta. Pero si es una razón que ustedes dicen, no, pues esto es por costumbre de mi familia, por costumbre social y por eso es que no me animo, démosle una pausa ahí, ¿verdad? Pero es importante ver que no existen comportamientos fijos, ¿sí? Sino que todo va hacia una tendencia. De situaciones, todo lo que viví hace que yo tenga un cierto comportamiento. Hay una tendencia de cómo puedo yo actuar. Ok, pasemos a la siguiente. Para esto vamos a definir qué son los riesgos. En la siguiente diapositiva vamos a ver. La definición es, para los negocios, un riesgo es todo factor incierto. El riesgo es igual a incertidumbre. Y yo personalmente odio la incertidumbre. No sé si ustedes se sienten igual, pero a mí si me dicen, los resultados los vas a pedir próximamente, yo necesito saber cuándo. Porque a mí no me dejen ahí en el aire. Entonces, este es el riesgo. Son factores inciertos. Y acá, este factor incierto puede ser interno, externo o personal. Que puede llegar a afectar el desempeño del negocio. Entonces, ¿pero por qué mencionan el plano personal? Porque las decisiones a veces pueden estar afectadas por factores personales. Por ejemplo, si un familiar está enfermo, probablemente esto nos va a absorber tiempo que no vamos a poder invertir en el negocio, ¿no? O incluso si ustedes tienen un capital, probablemente esto lo van a invertir en las medicinas, en el tratamiento, en lugar de una expansión en el negocio. Entonces, aquí es bien importante también tomar este factor personal que nos puede ayudar o nos puede identificar qué tipo de riesgo o cómo nos va a afectar este tipo de decisiones, ¿no? Muy bien. Pasemos a la siguiente. Pasemos. Ya me como letras. Bueno, en resumen, los riesgos son factores internos, ¿verdad? Estos pueden ser del propio negocio, externos, que es del contexto del negocio, lo que está alrededor, personal, que puede ser profesionales, familiares o sociales, que pueden afectar el desempeño del negocio. Y al tomar decisiones es importante considerar los riesgos de cada alternativa. ¿Y aquí a dónde voy? Porque, por ejemplo, si nosotros no estamos considerando todos los riesgos de cada alternativa, estamos siendo 100% emocionales, ¿verdad? Y aquí viene el tema donde pueden ocurrir estas acciones equivocadas porque nos fuimos 100% por nuestras emociones. Entonces, para esto vamos a explicar los cinco pasos que son necesarios para tomar decisiones arriesgadas con convicción. Bueno, entonces, paso uno. Ahorita solo los voy a leer. Después nos vamos a ir a un ejemplo para que nos hagamos la idea de cómo enfrentarlo. Primero es identificar tus opciones. Segundo, identificar los riesgos de cada opción. Tercero, evalúa cada riesgo. Cuarto, define acciones para lidiar con riesgos relevantes. Y cinco, decide y evalúa los resultados. Vamos a irnos a un ejemplo muy fácil. Entonces, en el paso uno, que es la siguiente diapositiva, vamos a asumir una decisión bien fácil. Me toca ir a comprar el pan. ¿Sí? Entonces, ahorita que me toca la decisión de ir a comprar el pan, voy a identificar las opciones. Ya dice, identificar las posibles alternativas. Bueno, puedo ir en moto, puedo ir en carro, puedo irme caminando, puedo pedir jalón. O, ¿saben qué? Mejor no compro pan. ¿No? Porque también el no hacer nada es una decisión. ¿No? Entonces, una de ellas puede que sea no tomar acciones. Cada alternativa se enfrenta con diferentes riesgos. Entonces, ahorita las alternativas ya se las mencioné. Voy en moto, voy caminando, voy en carro. Ahora vamos a conocer los riesgos. Y ahí es el punto número dos. En el punto número dos, vemos que de cada opción vamos a identificar qué riesgo existe. Entonces, existen los riesgos internos, que se llaman los operativos, los financieros, comerciales o personales. Entonces, los riesgos externos. Aquí dice pastel, pero realmente es pastel. Pero de forma, para que se nos quede más fácil, lo transformamos a pastel, que es lo que nos ayuda a identificar todos aquellos riesgos externos. Ven que cada letra, la P es de político, A es de ambiental, S es social, T es tecnológico, económico y legales. Y así se nos hace muy fácil identificar si es un riesgo externo, evaluarlo con esos, que serían unos cuatro o seis, seis letras del pastel, ¿no? Y el otro es riesgo personal. Entonces, acá vamos a tomar la alternativa que va a decir, me voy a ir en moto, ¿sí? Y en esta alternativa de me voy a ir en moto, ¿qué riesgo puede existir? Puede existir que, solo regresemos al anterior. Aquí, ¿qué riesgo puede existir? Puede ser que llueva. Ahora, si llueve, nos vamos a un riesgo externo, que es el ambiental, ¿no? Entonces, si está lloviendo, me voy a mojar, ¿sí? Ahora, otro riesgo, no sé manejar moto. Entonces, ese riesgo es un riesgo personal, ¿no? Otro puede ser las condiciones de la carretera. Hay demasiados baches en el camino. Entonces, ¿qué va a hacer? Me voy a caer, ¿sí? Y esto puede ser un riesgo incluso social, ¿verdad? Porque refleja problemas que tenemos sociales por la falta de inversión en la infraestructura, ¿no? Entonces, ahí empiezo a la opción que estoy tomando, que en este caso va a ser ir en moto. Empiezo a evaluar qué riesgos pueden ocurrir, ¿sí? Ahora, por ejemplo, les mencionaba los riesgos personales. Entonces, puede ser que diga, ah, no, yo necesito alimentar ahorita y mi esposo va a venir a la una y ya no me da tiempo de salir. Entonces, es un riesgo personal que tengo que cumplir con este tema, ¿verdad? Bueno, pasando al siguiente punto, vamos a evaluar lo que son los riesgos. Aquí es, ¿qué probabilidad existe de que ocurra? Si, por ejemplo, estamos viendo que un riesgo era la lluvia, veo el cielo y digo, ¿qué probabilidad hay que ocurra? Y si quieres dar un poquito más específico, voy a ir a ver a una página para ver el clima, para ver si va a llover, ¿sí? Ahora, el impacto, ¿por qué el impacto? Porque puede que si llueve, a mí no me pasa nada, lo más que pasa es que me voy a mojar, ¿no? Pero, si resulta que acabo de salir de una gripe y me voy a mojar, lo que va a ocasionar es que me dé pulmonía, ¿no? Entonces, ahí mi impacto puede ser alto, ¿sí? Entonces, aquí estamos evaluando dos variables a la hora de evaluar el riesgo. Una es la probabilidad que ocurra y el otro es el impacto que voy a tener si esto ocurre, ¿sí? Si va a ser alto, medio y bajo. Por lo tanto, pasamos a la cuatro, vamos a definir acciones para lidiar el riesgo. Entonces, aquí tenemos la primera acción, ¿sí? Ya que identificamos aquellos riesgos que son con probabilidad alta y que el impacto sea alto, aquí puedo definir cómo lo voy a asumir, ¿sí? Entonces, digo yo, ¿saben qué? Me voy a subir a la moto, voy a asumir el riesgo, ¿sí? Me voy y sin casco y sin nada, asumo el riesgo. Entonces, esta acción que se toma para la mayoría de los riesgos, ya que su probabilidad o el impacto son bajos, ¿sí? Entonces, cuando suman el riesgo, la probabilidad o impacto deben de ser bajos, por lo que no vale la pena destinar recursos, ¿sí? No destinemos tiempo ni recursos cuando el impacto y la probabilidad es baja, ¿sí? Entonces, vengo yo y me, bueno, no voy a hacer nada, me voy a subir a la moto y me voy, ¿sí? La segunda opción de cómo lidiar los riesgos es mitigar el riesgo. ¿Saben qué? No puedo evitar el riesgo. Tengo que ir, ¿verdad? En ti tengo que ir en moto. Entonces, ¿saben qué? Mejor me pongo mi casco y así mitigo para que el impacto, si me caigo, sea menor, ¿no? Entonces, en esta acción no podemos evitar el riesgo, pero sí es posible llevar acciones que reduzcan ya sea la probabilidad que ocurra o que reduzca la severidad, severidad de que nos va a afectar, ¿no? La otra es transferir el riesgo, ¿sí? Esto es cuando nos subimos, ¿saben qué? No voy a manejar. Me voy a ir en un tuk-tuk, así le dicen en Guatemala, no sé si en los otros países tiene otro nombre para esa moto, ¿verdad? Me voy a subir en una de esas y que me lleven. No quiero sufrir ningún accidente. Lo interesante que hay, esto lo vemos mucho en las empresas que, por ejemplo, el call center. Muchas de las empresas no quiero manejar el tema del servicio al cliente, ¿verdad? Por tema de planilla, de ver el personal, vacaciones, de ver el equipo. Entonces, ¿saben qué? Esto lo voy a transferir a una empresa especializada y así ellos se encargan de lidiar con este riesgo, ya sea de un reclamo o demás. Ellos son los encargados. Pero aquí hay mucho ojo. Si bien estamos transfiriendo el riesgo, eso no significa que vamos a estar desligados completamente. Porque, ¿qué sucede? Si contratamos a un call center para que ellos, o sea, transferimos el riesgo y ellos son los que atienden servicio al cliente. Y resulta que en una de esas, el equipo fue bien rebelde y nos trató mal a nuestros clientes. Quien vamos a ser afectados, vamos a ser nosotros. Entonces, aquí es bien importante de recordar que al transferir el riesgo también estamos expuestos a esas consecuencias y eso no elimina el riesgo por completo, ¿sí? Entonces, aquí le transferimos la responsabilidad, en este caso al tuk-tuk, ¿verdad? O simplemente evitar el riesgo. ¿Saben qué? No me hago bolas, voy a venir y voy a ir caminando, ¿verdad? Ahí evito el riesgo. Entonces, acá cualquier decisión puede ser el resultado de no estar expuesto a este riesgo. Simplemente no quiero, ¿verdad? En este caso, el ejemplo de las lesiones por un accidente de tránsito, por andar en motocicleta para evitar el riesgo, básicamente es no transportarme del todo en automóvil. Y aquí es bien importante mencionar esto porque regresando al anterior, vamos a ver de que cuando ustedes, regresando un poquito, vinieron y identificaron todas las alternativas, ¿verdad? Paso uno. Paso dos, identificaron los riesgos que tenían esta alternativa, tomando los internos, externos y personales, ¿verdad? Paso tres, vinieron y evaluaron la probabilidad y el impacto del riesgo para saber a cuál es enfocarme, ¿no? Porque ahorita colocamos un listado de las posibles acciones que podían ocurrir, ¿verdad? Entonces, los evaluamos. Y paso cuatro, que es el último que ahorita estoy definiendo, es ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a lidiar el riesgo? ¿Lo vamos a asumir? ¿Lo voy a mitigar? ¿Lo voy a transferir? ¿O lo voy a evitar? Muy bien. Entonces, con esto vamos a llegar al punto cinco, que es decidir y evaluar los resultados, ¿verdad? Vamos a analizar cuál fue el resultado y tomar una decisión. Y muy importante, cada vez que se tome una decisión, hay que evaluar los resultados de la decisión. Muy bien. Entonces, llegamos casi casi a la mitad de nuestro taller. ¿Cómo se sienten antes de proceder y que nos vamos a las herramientas? ¿Ha quedado todo claro? ¿No hay ninguna duda? Ahí me pueden escribir en el chat que veo que está activo. Ah, no, no, no. Dice sí, sí, sí. Muy bien. ¿Todo está claro? Bueno, muy bien. Ahora, como aquí en Ágora, nos encanta hacerlo todo práctico, ¿sí? Y eso es lo que van a ver mucho en nuestro programa de Juntas Contamos, es que vamos a proporcionar herramientas que son fáciles de utilizar, que son de un solo para aplicar, ¿no? Entonces, una de las herramientas es la matriz de riesgos. Aquí les estamos colocando un QR. Y si tienen problemas para descargarlo, ahí mi compañera María Andrea ya colocó el enlace. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si todo lo tienen, vamos a proceder directo a la herramienta, ¿sí? Voy a presentar por unos segunditos, pidiéndole a Dios que no se me corte. ¿Me dicen, por favor, si lo logran ver? Perfecto, Tris. Ah, va, excelente. Muy bien. ¿Qué es lo que necesito que hagan? Ahorita les llevo a esta herramienta. Muy importante sacar una copia, ¿sí? Si no, todos vamos a escribir en la misma herramienta. ¿Cómo vamos a sacar la copia? Muy bien. Voy a irme aquí a archivo, voy a darle espacio, archivo, y después nos vamos a crear una copia, ¿sí? Al momento que le dan acá, van a irse a la carpeta, esta opción de aquí abajo, y lo van a guardar donde deseen, ¿sí? Fuera en sus archivos personales es un Google Drive, ¿sí? Con esto, lo que vamos a hacer es que cada uno va a tener una copia y ya lo va a poder utilizar. No les recomiendo pasarlo a Excel, porque ahí hay unas fórmulas que al pasarlo en Excel se me atropian, ¿sí? Entonces es mejor, nuevamente, archivo, crear una copia, lo guardan aquí en carpeta y buscan ahí donde deseen guardar, ¿no? Ok, entonces aquí vamos a ir directo a nuestra matriz de riesgos. Vamos a asumir el caso hipotético que vamos a comprar una maquinaria nueva. Resulta que yo tengo una producción, ¿verdad? De algún producto y necesito una máquina nueva y no sé si arriesgarme o no a comprarla. Entonces, tengo la opción de comprarla, otra opción sería alquilarla con un tercero, eso serían las alternativas. ¿Se recuerdan? En el caso de la moto era, el caso de ir a comprar el pan era ir en moto, ir caminando. Acá yo necesito producir, entonces una alternativa es comprar una máquina, irme con un tercero o simplemente quedarme con las máquinas que tengo, ¿no? Eso es por mencionar algunas. Entonces vamos a analizar una alternativa. Lo que se va a hacer es comprar una máquina nueva. A ver, aquí la cebrita me borró el dato que tenía acá. Vamos a ver si lo logró recuperar. Bueno, no hay problema. Ok, entonces, ¿cómo vamos acá? Vamos a identificar los riesgos, ¿sí? Entonces pongamos de que uno... Gracias. Me disculpo, perdón por el internet. El día de hoy era el día que menos tenía que estar inestable mi internet. Muy bien. Regresando aquí al archivo, ¿lo logran ver? Muy bien, entonces, aquí les comentaba que para comprar una máquina nueva, tengo el riesgo que el personal no conozca cómo utilizar. Gracias, Sarifet, por tu confirmación. Bueno, ¿qué otro riesgo hay? Y aquí ya está prellenado, pero el impacto ambiental de la máquina. ¿Qué puede ser que cause un impacto y que esté contaminando el medio ambiente? Otro riesgo es que mi personal tenga resistencia al cambio. ¿Sí? Otro riesgo es que existan problemas de mantenimiento, que los repuestos sean muy difíciles de conseguir. Y otro, por dar un ejemplo, es que los avances tecnológicos fluyan tan rápido que la vuelvan obsoleta y que aquí a un tiempo yo tenga que cambiarla. Esos son riesgos. Por mencionar algunos de... Si compro una máquina nueva, estos son los riesgos que pueden ocurrir. Entonces, ¿cómo se divide nuestro archivo? El siguiente, ya que identificamos los riesgos, y aquí mi recomendación es, háganlo en equipo. ¿Verdad? Porque puede ser que uno no esté visualizado. Entonces, lo siguiente es identificar qué categoría. Si ustedes ven, tenemos acá un listado que nos identifica si es interno, externo o personal. Ya platicamos sobre las diferentes categorías, ¿verdad? Y conforme ustedes seleccionen, voy a agarrar este en blanco, la siguiente, que es la subcategoría, les va a desplegar. En este caso que coloqué personal, la va a desplegar todas las subcategorías de lo que influye en lo personal. Si yo tomo externo, ¿se recuerdan del pastel? Aquí están todas, cada una de las opciones de pastel, ¿sí? Político, ambiental. Y si es interno, les voy a mostrar aquí otras opciones. Si es por mi capital humano, comercial y financiero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En cada una de las categorías vamos a identificar del riesgo en cuál entra, ¿sí? Por lo tanto, vamos a escoger la subcategoría. Miremos el primero. El personal no conoce cómo utilizar la herramienta. Esto es interno de la empresa, ¿verdad? De mi personal y que influye en el capital humano. Y acá nos vamos a las probabilidades. Recuérdense que las probabilidades, la forma de saber si va a ocurrir o no, es prácticamente estudiando el pasado, ¿sí? Entonces, si yo veo que mi personal es súper pilas, dirían aquí en Guatemala es súper ágil. Y dicen, no, pues, ellos van a ser súper pilas y lo van a aprender súper rápido. Entonces, la probabilidad de que vengan ellos y realmente no sepan usar el equipo va a ser baja. Por ejemplo, dicen, no, pues, medio. Tengo un equipo mezclado, ¿verdad? Hay gente que si no, cuando le das algo nuevo, tiene un poco de resistencia y no van a poder manejar. Es mucha tecnología, ¿no? Entonces, a ustedes le dan la probabilidad. Y el impacto. El impacto que no sepan utilizar la máquina es alto. ¿Verdad? Porque es definitivamente a puntuación. Y este es un número 6. Si ustedes ven, voy a modificar. Ah, bueno, no. El siguiente ejemplo, que es el impacto ambiental de la máquina, resulta que es algo externo, es ambiental. Pero las probabilidades son bajas porque resulta que cuando ustedes analizaron la máquina, dijeron, ah, no, es una máquina con eficiencia energética y que no causa ni un tipo de smog, que realmente es una máquina ecoamigable, por decir. Entonces, dicen, no, la probabilidad es baja y el impacto es muy bajo. Cuando esto sucede, ven que la puntuación es más baja. Esto nos va a dar, la columna G, donde dice el valor, nos va a ayudar a tener un ranking para saber cuáles son aquellos riesgos que hay que ponerle mayor atención, ¿sí? Se recuerdan que cuando les decía que cuando es bajo o bajo, es decir, probabilidad baja, impacto bajo, no hay que asignar recursos, ¿sí? No vale la pena. Pero enfoquémonos en aquellos que son altos, altos, o que la puntuación ya les marca aquí en color rojito, ¿verdad? Entonces, de esto, ustedes tienen que ver qué acción van a hacer. Se recuerdan, en nuestra diapositiva teníamos subirnos a la moto, subirnos a la moto con casco, agarrar el tuk-tuk, caminar. Eso es cómo, qué acción vamos a hacer. Entonces, acá, yo lo voy a mitigar. Que el personal no sepa utilizar nuestra máquina, lo voy a mitigar. Y cómo... Voy a mitigar. Y aquí coloco la descripción y una demo para que todos estén. Y, por ejemplo, este que me dio uno, no voy a tomar acción. Pero en el resto, tal vez el número tres es un amarillo, hay que ponerle ahí atención. Aquí lo voy a mitigar. Miremos cuál es el número tres. Dice resistencia al cambio. El personal dice, no, a mí no me gusta usar... A mí que me pongan un software o una máquina nueva, no me interesa para nada. Entonces, hay resistencia al cambio. Y es nuevamente interno, capital humano, la probabilidad, pues al parecer, aquí en mi evaluación, mi probabilidad es muy baja, tienen toda la actitud. Pero si fuera a ocurrir, va a ser... me va a impactar muy alto, ¿verdad? En mi empresa. Y acá, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a mitigar, implementar estrategias de gestión del cambio, involucrar al personal en el proceso. Entonces, aquí ven que de cada uno, estoy viendo cómo lo voy a enfrentar. Recuérdense que en las acciones tenemos evitar, voy a evitarlo, voy a trasladarlo, ¿saben qué? No, no voy a comprar máquina, voy a ir con un tercero, voy a mitigarlo o no voy a hacer nada, ¿sí? Con esto, ustedes pueden evaluar cada uno de los riesgos. ¿Cómo se sienten con la herramienta? ¿La ven fácil de utilizar? ¿Sí? ¿Aplicable? Excelente, me encanta Ivonne, que ahí me respondas. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, entonces, voy a dejar de compartir para dar el último insight de esta herramienta. Por favor, es fácil de utilizar, les apuesto que les va a ayudar. Y es importante mencionar que es un proceso sistemático. En sí, las decisiones, cuando tomamos las decisiones de las empresas, lo ideal es no irse a los extremos, porque también cuando uno se llena de datos, dice que hay una frase que ahorita se me fue, que es como parálisis por análisis, ¿no? Entonces, procuren de ser bien prácticos, usar la herramienta, irnos directamente a qué alternativas queremos evaluar, ver las probabilidades, el impacto y ver si esas acciones que vamos a tomar son fáciles para realizar, ¿no? Si estamos dispuestos para realizarlos, para asumir ese riesgo. Entonces, al tomar decisiones, puedes exponerte a riesgos distintos, muy importante. Y escuchar diferentes perspectivas para identificar posibles riesgos en puntos ciegos. Como les decía, hagan esto con su equipo y así les va a apoyar a que tal vez ellos van a ver otros factores que ustedes no están identificando. Entonces, con la siguiente sería, asegúrate, pasemos a la siguiente, así, perfecto. Asegúrate de identificar y analizar los riesgos antes de tomar una decisión. Reconoce que siempre habrá un nivel de incertidumbre y tenemos que trabajar con ese nivel de incertidumbre. Actuar a tiempo y evaluar los riesgos de forma periódica, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esto concluimos con la parte teórica, pero eso no dejo de invitarlos. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Perdón por el tema del internet, pero les agradezco haberse quedado aquí. Estas herramientas son algo que nosotros disfrutamos hacer en Juntas Contamos. Y, como les digo, el programa tiene mucho de esto, ¿sí? Entonces, regresamos contigo, Mariana. Muchísimas gracias, Cris. Y, bueno, espero que a todos les haya servido muchísimo esta herramienta. Yo la veía, está muy fácil de utilizar. Es simplemente llenar los campos, como nos dijo Cris. Y ellos ahí, al final, ese numerito, si ustedes pudieron ver, se pone solo como automatizado porque ya tiene todas las fórmulas para que él solito se vaya adecuando a los riesgos que ustedes le vayan adaptando según, pues, lo que estén viviendo en sus empresas. Entonces, recuerden que al finalizar, en la tarde, les estaremos compartiendo la grabación junto con este archivo, con esta herramienta, para que ustedes, nada, puedan utilizarlo, realizando una copia nuevamente y, pues, ponerlo en práctica en sus empresas. Pero no, digamos que no menos importante lo que les tenemos a continuación para contarles un poco, y es sobre el programa Juntas Contamos. Entonces, digamos que Cris es parte de nuestro equipo de consultores que hace parte de Juntas Contamos también y de Agora, para no decir, transversal a todos sus programas. Y Juntas Contamos es un programa que hemos creado, diseñado, para todas las mujeres empresarias de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero, digamos que yo quiero que ustedes vean un video para que se inspiren, para que conozcan un poquito más de lo que les estamos hablando. ¿Estás lista para fortalecer el liderazgo de tu empresa, potenciar el crecimiento sustentable y resolver los retos más importantes junto con tu equipo? ¡Prepárate, porque hoy inicia tu camino! Juntas Contamos busca fortalecer el liderazgo de 4.000 mujeres empresarias como tú, que hoy están cambiando las reglas del juego. Nuestro objetivo es impulsar tu negocio y ayudarte a resolver los desafíos más importantes de tu empresa, junto con grandes actores del ecosistema empresarial de la región. En Juntas Contamos estamos creando la comunidad de empresarias líderes más importante de la región. Crea lazos de valor y relaciones a largo plazo con las empresarias que te acompañarán en este camino. Tú también serás parte de AgoraConnect. ¿Qué aprenderás con Juntas Contamos? Después de tu diagnóstico de inscripción, tendrás acceso a sesiones virtuales en vivo con consultores expertos en temas como estrategias de ventas, marketing digital, sostenibilidad y finanzas. Además de espacios de networking virtuales y presenciales y sesiones con nuestros aliados estratégicos. Lo mejor de todo, tendrás la oportunidad de diseñar un proyecto de mejora dentro de tu empresa. Presentarle un evento de pitch para aplicar a fondos que van desde los 300 hasta los 10.000 dólares para empresarias del programa. ¿Lista para ser parte de esta gran experiencia? Aplica ya, te esperamos en Juntas Contamos. ¿Estás lista para fortalecer? Bueno, y así como echamos en el video, Juntas Contamos es un programa nuevamente diseñado para cada una de las empresarias en este momento de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Donde queremos acompañarlas, llevarlas de la mano con consultores expertos como lo vieron y como Cris que nos acompaña el día de hoy para seguir fortaleciendo esas áreas en las que más necesitan tus empresas para continuar creciendo y potenciando en algunos casos esa expansión que ustedes tanto desean y por la que tanto han trabajado, pero que no lo sigan haciendo solas, sino que vamos juntos de la mano con Agora y con Juntas Contamos. Aquí algunos de nuestros aliados del programa, tenemos aliados para el componente de financiamiento, como lo pudimos ver en el video, Agora permite este acercamiento con aliados de financiamiento donde, digamos, aquí tenemos a Picosa, tenemos a Vivienda, tenemos en Promipe, digamos que muchos más en los diferentes países para propiciar estos acercamientos y por qué no que se puedan llegar a posibles, digamos, esos acercamientos o alianzas tangibles. También tenemos aliados en el componente de mercado, como Mercado Libre, Walmart, Pricemart, DHL y por supuesto también como lo escucharon, hay una comunidad alumna que se llama Agora Connect donde ustedes también pueden generar conexiones de valor con más empresarias de otros países o por qué no, de sus mismas ciudades, donde nos podamos volver clientes, proveedoras, incluso ellas pueden tener de pronto recomendaciones o alianzas estratégicas que son de gran valor para las empresas. Y ahorita, ¿qué deben tomar en cuenta para ser una empresaria y ser parte del programa? Bueno, la primera es ser una líder fundadora de sus empresas, que su empresa esté operando en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, como ya lo mencionamos, que sus ventas vayan desde los 10.000 dólares anuales. Ahí igual les hacemos un poco el cambio dependiendo de los países en los que estén para que puedan hacer ese símil con los 10.000 dólares. Esto es un desde, entonces si ustedes tienen ese desde por ahí, bienvenidas que pueden aplicar. Estar listos para accionar cambios en su empresa durante el programa, porque es un programa que las va a retar, que las va a afrontar con sus retos más grandes y esas necesidades y cómo vamos a salir de ellos. Y estar dispuestas a crear conexiones y compartir aprendizajes con toda la comunidad. Y ahorita sí, las invito a unirse a Juntas Contamos, un programa que está esperando por ustedes. Entonces, esperamos tener una comunidad de 4.000 mujeres empresarias. Entonces, cuando decimos que la comunidad de empresarias líderes y sostenibles es más grande de la región, pues bueno, 4.000 no es un número chiquito y ustedes pueden ser parte de esta comunidad, de este cambio, de estas conexiones, de seguir creciendo sus empresas y llegar incluso a niveles que de pronto uno dice, no, yo por allá no llego. No, sí puedes llegar. Y claro que sí lo podemos lograr. Entonces, aquí las invito, esto es un formulario en el que ustedes, pues nada, les van a pedir unos datos, les recomendamos pues que puedan tener un tiempito aparte, que pongan la música que más les gusta, que se puedan sentar con un té, con un café, desde Colombia al café, claro que sí. Entonces, para que se sientan a menos, para que tengan toda su información cerquita, a nivel financiero también, ya que esta es parte para evaluar la etapa en la que se encuentra tu empresa y así poder asignar, digamos, la mejor ruta dentro del programa Juntas con Tampos que se adecue para ti. Por el chat igualmente les estamos compartiendo el link de Juntas con Tampos. Entiendo que de pronto a algunas personitas les quede difícil leer el QR para que igual lo puedan tener a la mano. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud, queja, sugerencia, reclamo. Entonces, claro que sí, lo pueden dejar por el chat o con muchísimo gusto también pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna pregunta, inquietud. Betsy, Betsy. Hola, buenos días. Buenos días. Yo ya llené mi formulario, entonces, ¿qué hay que hacer después? Hay que esperar. Buenísimo. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto llenaste tu formulario? La semana pasada. Ah, bueno, Betsy, listo. Entonces, digamos que aquí aprovechando esta gran pregunta de Betsy, les cuento un poco cómo funciona el proceso de selección para el programa Juntas con Tampos. Una vez ustedes llenen, digamos, este formulario completo, de ahí entra un proceso de evaluación. ¿Para qué? Para verificar que cumplamos con esos requisitos mínimos, como lo que les contaba ahorita. Como que ser la líder, tener la empresa operando en alguno de estos cuatro países, las ventas, como que no haya ninguna inconsistencia en algún dato, que no nos haya creado de pronto por ahí un cero, que eran 20 mil dólares y yo puse 200 porque me confundí, o puse 20. Entonces, digamos que ahí entramos nosotros y nos acercamos a ustedes nuevamente para validar en caso de que haya alguna inconsistencia en el dato para poderlo completar y que continúe el proceso. ¿Listo? Entonces, aproximadamente entre un mes, Betsy, nosotros te estaremos comunicando cómo va ese proceso. Siempre vas a recibir por parte nuestra, cuando pasaste la preselección, cuando ya has quedado seleccionada, más adelante, cuándo sería el lanzamiento, digamos, para esa corte en la que tú vas a entrar. Y, por supuesto, la fecha y el día, la hora, en la que se va a realizar la bienvenida a las empresarias. Entonces, digamos que por ahí te vamos a estar comunicando cómo va ese proceso, cómo va ese proceso de selección, para ser parte de Juntas Contamos. Igual cualquier inconveniente que de pronto podamos tener en el proceso, también se los estaremos haciendo saber. Principalmente nuestras comunicaciones son vía correo electrónico. Cuando son inconsistencias, si ya tratamos como de buscarlas por WhatsApp principalmente, o hacemos algunas llamaditas, para lograr, pues, terminar el formulario a satisfacción y, pues, que puedan ser parte, por supuesto, de Juntas Contamos. Entonces, así como Betsy, todas las demás mujeres empresarias que están aquí acompañándonos pueden ser parte. Ivonne, cuéntame. Yo, igual que Betsy, ya llené mi formulario. Yo digo que eso es cuando ya tienen algo. Ajá. Perdón. Yo, igual que Betsy, llené mi formulario. Sin embargo, en un par de preguntas tuve dudas y no sé si mis respuestas fueron correctas o no, porque tuve dudas en la pregunta. ¿Qué sucede en ese caso? O sea, si contesté. No quedó la pregunta en blanco. Pero no estoy cierta si contesté exactamente lo que esa pregunta quería que yo le dijera. ¿Hay alguna manera de revisarlo? Claro que sí, Ivonne. Si quieres, regálanos como todos tus notícos y el correo electrónico con el que te registraste. Si quieres, déjanos en el chat. Por ahí también nos acompaña Marta. Y le vamos a preguntar a nuestro equipo de selección para que ellos nos validen que efectivamente respondimos de acuerdo a la pregunta que nos hicieron. Y en caso de que de pronto nos digan aquí faltó algo o esa no respondió como se debía, nos comunicamos nuevamente contigo para poder sanar esa y pues nada, como que poder avanzar en el proceso y que de pronto no nos vayan a bajar, digamos, por no haber respondido. Pero sin embargo, hacemos la validación. Ok, tengo el contacto de, este, por WhatsApp, entonces tengo el contacto de Marta. Ah, buenísimo. Le dejo la nota. De una. Claro que sí, Ivonne. Gracias. Igual estamos ahí. Cualquier duda o inquietud, también ahí estamos súper dispuestos. Disculpe, María Andrea, permítame un momento. Me presento para las empresarias que están aquí presentes, conectadas. Mi nombre es Marta Londoño. Yo soy la gestora del CRM que les ha venido haciendo acompañamiento a ustedes en el Envive.